Tiroteo en discoteca de Miami Beach deja un muerto y dos heridos. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es lunes, 8 de mayo, noticiero en 90 segundos. Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en un club nocturno de Miami Beach. Información extraoficial asegura que la víctima fatal del incidente en Miami Beach sería un conocido rapero. Una nueva oleada de migrantes se espera en la frontera sur de Estados Unidos este 11 de mayo, cuando llegue a su fecha de caducidad la política conocida como Título 42. Una medida puesta en vigencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 que impedía que ciertas personas que buscaban asilo ingresaran al país bajo el argumento de razones de salud. Se esperan hasta 15.000 personas al día, situación que agravaría la crisis en el sistema migratorio de Estados Unidos. El día de la victoria, el feriado secular más importante de Rusia, celebra dos pilares básicos de la identidad de ese país, la fortaleza militar y la rectitud moral. Pero este año la guerra en Ucrania arroja una sombra sobre los dos. Pese al temible armamento que recorrerá la plaza, la incapacidad rusa para hacer avances en la guerra, enturbia la imagen de invencibilidad de su ejército. La derecha conservadora en Chile se impuso con holgura este domingo en las elecciones de los miembros del Consejo que redactarán una nueva propuesta de constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en dlaclasificados.com Las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341 Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos.